El Bulsark se encuentra en San Andrés. Este establecimiento cuenta con recepción las 24 horas. El Bulsark está situado a 700 metros de la bahía de San Andrés y del Norsen. El Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas. Pinilla queda a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a Hoteles en TV.com